Intolerar, discriminar, odiar, creer que una raza es mejor que otra y perseguir o discriminar a otros con los que convive. El racismo sigue existiendo también en nuestro país. Las manifestaciones en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd y las réplicas de este fin de semana en España ponen sobre la mesa un problema que también está en nuestro país. Un problema que tal vez sea invisible porque no tenemos datos actualizados ni fiables sobre la discriminación racial en España. Sosracismo es una federación que agrupa a diferentes organizaciones autónomas en España y lucha contra todas las manifestaciones de racismo. Ellos nos dicen cuál es el perfil más vulnerable y el perfil es un joven de un país subsahariano. Hombre, es la mayor víctima de los actos racistas. Son muchos los que tal vez crean que esto está superado aquí en nuestro país. Y aquí se abre otro capítulo, los microrracismos, el poder de la sutileza. Son pequeños gestos que son cotidianos que se perpetúan de forma invisible y en silencio. Y así continúa este problema racial porque muchas veces, y tal vez sin darnos cuenta, prejuzgamos y despreciamos solo por el color de la piel. Que entres a una tienda y te vigilen como si fueses un ladrón, es racismo. Que hagan bromas sobre tu color de piel o sobre tu pelo, es racismo. Que no te dejen entrar en una discoteca por tener el pelo afro, es racismo. Que la gente se pinta de negro como si fuésemos un disfraz, también es racismo. Ante el racismo no te calles, tu silencio te hace cómplice. O donde sea, en cualquier sitio público. O sea, no es por el tema del coronavirus. O sea, eso ha pasado siempre que cuando yo me pongo en un sitio, las señoras apartan un montón porque no vaya a ser que yo les subo el bolsón. Vaya a ser, no vaya a ser. Es que no vaya a ser. Ay, que no vaya a ser que yo les pase algo chungo. O sea, no coronavirus. O algo que les robe si se sientan a mi lado en el bus. O sea, yo tengo estado en el bus y que las señoras no se sienten a mi lado porque es que soy una ira y yo les debo de dar un montón de miedo. Y vamos a hablar ahora mismo con don Esteban Ibarra, que es presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Esteban, buenas noches. Muy buenas noches. Hay quien dice que un país o es racista o no lo es. No hay término medio. Y para aquellos que piensan que no son racistas, para eso se está esa definición, el racismo aversivo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que le da ese significado que hay personas que en sí mismos no se dicen racistas, pero luego tienen comportamientos, actitudes, que podrían ser calificadas de racismo. Lo que pasa es que yo creo que sociológicamente, psicológicamente, incluso políticamente, se puede dar muchas definiciones y categorías de racismo. La cuestión fundamental es lo que está dentro de la ley y lo que no está dentro de la ley. Lo que hay que educar y lo que hay que neutralizar como prejuicios. Nosotros estamos en el marco de la Convención para la Divulgación de la Discriminación Racial. Nuestro país lo tiene suscrito, lo tiene firmado y se obliga a sí mismo. Y luego tenemos un ordenamiento jurídico educativo que también tiene que trabajar este tema, aunque lo trabaja insuficientemente a mi juicio. Pero luego tenemos una legislación para delitos de carácter racista. Ese es el Código Penal, tanto en el 22.4 como en el 510, que habla explícitamente de esto. Y sí tenemos algunas cifras. Por ejemplo, el año pasado el Ministerio del Interior reconoció la existencia de más de 350 delitos racistas, delitos de odio. En un contexto donde hay cerca de 1.400 delitos de odio, porque aparte de racismo y xenofobia, pues están delitos de intolerancia religiosa, están delitos de homofobia, están delitos de otras manifestaciones que están prohibidas por la ley. Es decir, que esa tasativa de un país es racista o no es racista, nosotros huimos de ella. No, no. Hay conductas racistas dentro de un país. Hay manifestaciones racistas dentro de un país. Hay mensajes racistas dentro de un país. Ni todo el mundo es racista, ni nadie deja de serlo hasta que se comporta de una manera respetuosa con el propio. Pues hasta 350 casos, efectivamente, nos decías que están detectados como tal en el Ministerio del Interior. Estamos viendo, conforme te escuchamos, imágenes de algunas de las manifestaciones tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos, un hombre negro a manos de un policía blanco. ¿Crees que estamos viviendo un antes y un después, no hablo ya solo de España, obviamente, pero ¿crees que estamos viviendo un antes y un después en la lucha contra el racismo tras ese caso? Bueno, yo creo que lo que se ha producido en estos momentos es una gran conciencia generalizada con un hecho nuevo. Y el hecho nuevo ha sido la difusión de un homicidio, para mí asesinato, de carácter racista, aunque eso lo dictaminará el juez o el tribunal que juzgue a este sujeto y a los otros que, por omisión, son cómplices de esa situación. Y eso lo ha visto todo el mundo. Y se ha expandido por todos los medios de comunicación, con lo cual ha generado un sentimiento de rechazo y de toma de conciencia de este tipo de comportamientos. Y en ese sentido, pues hemos avanzado. A mí sí lo que me gustaría es avanzar de otra manera, más capilarmente, con la educación, sabiendo que para combatir el racismo necesitamos una educación basada en los derechos humanos, en el respecto del principio de legalidad democrática. Nosotros, por ejemplo, tenemos una muy buena constitución al respecto. Tanto en su artículo 10 como en su artículo 14, es muy respetuosa y es muy útil para la lucha contra el racismo. De hecho, nos apoyamos en ella. O sea que hay que estar contentos porque ha crecido la conciencia, pero también hay que advertir. Hay unas primeras imágenes que yo personalmente lo he dicho públicamente. No me gustaron. No me gustaron los incendios, no me gustaron los saqueos, no me gustaron la violencia. Yo interpreto que la línea que debemos de seguir es la de Martin Luther King. Martin Luther King luchó contra el racismo y se debe de luchar contra el racismo, pero también luchó contra la violencia. Y yo esto es lo que recomiendo, que no se acepte la violencia en ningún caso y que se transite por la legalidad democrática. Esteban, nos has dicho que empezarías sin duda por la educación, pero ¿por dónde exactamente empezarías? Decía Einstein que es más difícil neutralizar un prejuicio que dividir un átomo. Bueno, yo empezaría por asumir la dificultad. Recuerdo que hace 30 años discutí esto con un alto funcionario de Naciones Unidas. Era yo bastante más joven y pensaba que podríamos erradicar el racismo con unas cuantas campañas y unas mejoras de las leyes. Y me dijo, no, no, tranquilo. Hay que invertir mucho en educación. Y empezaría precisamente por neutralizar los prejuicios, por educar en la tolerancia, que es lo que plantea la UNESCO. La UNESCO tiene una declaración de principios de tolerancia de 1995 que habla de todas estas cosas. Y no solo para el racismo, como digo, sino para el racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de intolerancia. A partir de esa educación, que tiene que ser minuciosa y además desde muy chiquititos y progresivamente no se debe abandonar ni siquiera en la universidad. A partir de ahí tenemos la condición necesaria, pero no suficiente. Luego necesitamos que esto capilarice socialmente en los medios de comunicación, que capilaricen las leyes y las políticas. Las políticas tienen que eludir cualquier tipo de manifestación que sea racista o xenófoba y otra forma de intolerancia. En fin, que hay muchísimo trabajo. Ahora también digo, nuestro país es de lo mejor que hay en Europa. Todas las encuestas lo dicen. Nosotros, junto con Irlanda y Portugal, estamos en la línea más avanzada. Y además tenemos un instrumento que no tiene nada ahí, que son las fiscalías de delitos de odio. Tenemos 52 fiscalías de delitos de odio y una en el Tribunal Supremo. Esto nos está ayudando a que, a través de la justicia complementaria con la educación, podamos avanzar. Pues es importante y hay que decirlo, efectivamente, en lo que estamos haciendo bien. Pero precisamente te quería preguntar, y además preguntártelo como si fuera fácil, ¿qué más podemos hacer en esos dos terrenos que son capitales? El de la concienciación, ¿qué más podemos hacer? Lo mencionabas, por ejemplo, en los medios de comunicación, en la concienciación y en la legislación. Ya he dicho, efectivamente, decías, tenemos fiscalías, tenemos una buena constitución, pero en el terreno de lo práctico y en ese ámbito de la legislación, ¿qué más se puede hacer, Esteban? Pues en el terreno de la comunicación, esto lo estamos haciendo ahora mismo. Cada vez que hablamos del problema del racismo, le ganamos la partida. Porque tomamos conciencia, hacemos que la gente se enfrente a este problema y que haga todo lo posible por superarlo. Y además, esto tiene que estar capilarizado. Pues en un restaurante, en una empresa, en una comunidad de vecinos, es que hay, efectivamente, hay muchas conductas racistas que debemos de erradicar. Entonces, es muy importante que haya reacciones positivas de apoyo a la víctima cuando se ve este tipo de situaciones. Pero luego, además, en materia de legislación, tenemos un déficit importante. Hay dos leyes que venimos reivindicando desde hace más de diez años. Una es una ley de igualdad de trato y no discriminación. Bueno, yo he sido asesor de esa ley en tres ocasiones. Y en tres ocasiones ha quedado en la puerta. Pues bueno, a ver si alguna vez nuestros señores diputados pueden avanzar en esa línea. Porque son recomendaciones de la Unión Europea. Y la segunda ley es una ley integral contra los delitos de odio, que también se quedó en la puerta. Bueno, esperemos que alguna vez podamos avanzar de esos dos instrumentos, porque uno es de carácter administrativo y otro es de carácter, digamos, para delitos de odio. Es decir, de carácter penal preventivo, educativo y de cobertura a las instituciones. Donde tiene que haber desde la formación de jueces y fiscales, formación de policías, sensibilización y demás. Trabajo hay mucho. Pero ya digo, cuando yo empecé en esto, que fue allá por el 90, ha llovido y era muy ingenuo, pues no teníamos nada. Y tuvimos una primera reforma del Código Penal en el 95, se incorporó en las leyes educativas. En el 2015 hubo otros avances. Hay programas de formación para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay programas del Consejo General del Poder Judicial. En fin, se avanza lentamente. A mí me gustaría que fueran más rápido, pero avanzamos, o como dirían en la escuela, progresamos adecuadamente. Pues Esteban Ibarra es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia y es una de esas personas a las que conviene escuchar siempre. Gracias, Esteban. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Bueno, vamos a... Gracias. Gracias.